Recuerda, querido, que si le vas a meter a las apuestas deportivas, que sea en Ballers, vas a entrar ahora a ballerspr.com, ballerspr.com. Te vas a registrar ahí, vas a abrir tu cuenta, todo a la vuelta, tú sabes que ahora tú puedes apostar pero del show y obviamente vas a validar tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. Es sumamente sencillo, así que ya tú sabes, regístrate ahora a ballerspr.com. Las apuestas deportivas en PR ya son legales y tú puedes entrar a ballerspr.com, montar tu cuenta bien chévere, pero bien importante, te lo repito, valida tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. ¡Que comience el contenido! Molusco TV, una hora con Ocean. Quiero hacer un pequeño resumen de la última entrevista que hice con Ocean en este canal de YouTube que se llama Molusco TV porque fue una entrevista que, bueno, la conversamos bastante en Adolescentes Podcast. Ocean, era un Ocean distinto. Quiero que lo observen desde su mirada, desde cosas que dijo. Vamos a ponerle un pequeño resumen de esa hora con Ocean. Adelante. Sin molestarme y tratar de entender que tú tienes dentro de tu cabeza, como un joven de 18 años. Ni yo sé que tengo en mi cabeza, en verdad. ¿Tú no sabes lo que tú tienes en tu cabeza? No, pues, en verdad, algo... Mírame a mí cuando me hables, mi amor. No mire a la cámara, no mire a la cámara. Mírame a mi corazón. Yo a veces ni me conozco, ¿me entiendes? Yo como que me levanto y yo fluyo. Tú sabes, me encanta fluir. Cuando yo pienso algo, lo quiero hacer, no importa qué, ¿me entiendes? Como que si yo quiero hacer eso, déjenme hacer eso, aunque falle, ¿me entiendes? Por eso seguramente no me llevo tan bien con mami. Porque tú sabes, mami como que me tapa mucho o me frena muchas veces. Pero yo no sé, en verdad, qué tengo en mi cabeza. Y he ido a psicólogo, he ido a psiquiatra. Y como que ni con ellos me sé prestar tan bien, ¿me entiendes? Como que soy yo, no sé. Sí, pero lo que pasa es que tienes que entender que no siempre lo que quieres hacer es lo correcto. Y tienes que también empezar a canalizar y tienes que empezar a analizar realmente. No, claro, y eso se aprende con los errores, con los errores que he tenido. Pues uno aprende y uno coge calle, ¿me entiendes? Dándole un okre a esa entrevista. Aquí está Ocean Pavón. Ocean Pavón. Ocean Pavón. Y esto, hermano, yo te digo una cosa. Está chéverito la moda ahí. No sé si tú sigues moda. ¿Cómo se llaman estos tenis? La Red Boot. Para mí me parece ridiculísima. Yo he visto a un par de artistas con esa vuelta ahí. Tan dura, tan dura. Son cómodas. Son cómodas. Yo nunca te he visto... ¿Por qué no fui tan tiny con eso? Ah, no, pero es porque la gente me las va a pisar. Y no se usan. Esto es más de colección. Yo las tengo más de colección. Ok. Ya las usé para un evento de tenis ahora. ¿Cómo las cachaste? En un evento de tenis. Ok. ¿Qué hiciste para tenerlas? Pues yo fui con cero pesos. Con cero dinero. Y yo tenía una tenis y la vendía como a 200 pesos. Y ya tenía 200 pesos. Le pregunté, mira cuánto cuestan. 300. So, vendí esa tenis de 300. La vendí como en 500. Y ya tenía 300. So, las compré y así jugué. Ok, ok. Tú empezaste en un momento dado, papi, a como regatear y jugar como con los tenis. Sí. ¿Por qué empezaste? O sea, ¿te gustaba? Me encantan las tenis. Siempre me han gustado las tenis. Pero es que si quiero hacer eso, tengo que estar 100% en eso, ¿me entiendes? Como Wigos Kids. O Wilson, que están 100% en las tenis. Porque cada jueves, cada martes, salen tenis nuevas, ¿me entiendes? ¿Y qué te privó o qué te hizo que no siguieras en esa vuelta? Bueno, el tiempo. O no quiero dedicarme 100% a las tenis. ¿Me entiendes? Quiero hacer otras cosas. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Ay, pa. Yo quiero hacer un montón de cosas, tú sabes. Yo sé que sí. Y obviamente lo vamos en privado. Yo sé, pero la idea es que la gente lo sepa. Por eso te estoy entrevistando. Quiero ir a buscarme más en la universidad, que ya mismo empiezo el segundo semestre. O sea, quiero estar... ¿Cuánto fue tener en el primer semestre, Baba? Súper. Súper, súper. Me fue bien, pero puedo ser mejor. Claro. Quiero... ¿Sientes que estás aprendiendo? No, yo no aprendí en el primer semestre. Pero saqué AIB. Pero no aprendí nada. O sea, no entendí nada. O sea, no... Para nada, ¿sabes? ¿Pero cómo sacas AIB sin entender? ¿Alguien que me explique? Haciendo las tareas. Es un gran talento que tú tienes. Haciendo las tareas. No aprendí y saqué AIB. Haciendo las tareas, porque en esa... En esa... ¿Mío? ¿Universidad o clases? No, no. En esas clases. No habían exámenes finales. Nada. Salvaste. Como que nada más tenía que hacer las tareas. So, yo hacía las tareas y ya tenía muchos puntos. Ok. Y pues... Ok, pero recuerda que no siempre va a ser así. No, no, no. Por eso te digo que... Tienes los famosos exámenes clavadores. Por eso te digo que no quiero tener nada en mi vida. Nada más la universidad. ¿Me entiendes? Ok. Pero ¿sientes que el primer semestre fue una buena introducción? O sea, ¿sientes que poco a poco lo vas a empezar a entender? ¿O sientes que no se te va a meter nada? Oye, no todo el mundo nació para estudiar y yo lo reconozco. O sea, yo no... Yo creo que decidí lo que no quería estudiar. Y eso me di cuenta a mitad de semestre. ¿Cambiaste de concentración? Sí. ¿Qué estabas estudiando, papi? Estaba estudiando teatro con... Con teatro. Porque otra cosa que hice mal era dedicarle... Darle mi matrícula a otra persona y no me la hizo bien. Y nada más me matriculó a teatro. No me matriculó a producción de eventos. Ok. Que eso es lo que yo quería hacer. Y ahora te... Y ahora estoy en producción de eventos. ¿Y ya no estás en teatro? No. ¿Por qué te quitaste de teatro? Porque en verano voy para el teatro. En verano vas para el teatro. Sí. ¿En la misma universidad? No, me voy para México. Ah, Ocean va para México, señoras y señores. Hay que hablar de lo de México, corillo. Eso lo tengo bien secreto, pero lo acabas de decir. Sí, no, no, acabas de decirlo, gente. Surgió esa oportunidad y alguien me hizo el acercamiento y yo te la pasé a ti. Yo te tengo que ser bien honesto. Yo como papá tomé una decisión de dejarte ir a México. Yo estoy bien cagado. Yo sé, yo también estoy bien cagado. No porque te pasa algo en México. No, no, no. Es por ti. Porque, honestamente... Yo no, sí. Es por ti. O sea, yo creo que México no está listo para Ocean. Es lo que pasa. No porque le vaya a pasar algo. Porque tú vas con un grupo grande de teatro. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer en México? Ocean se va para México, corillo. ¡Guau! ¡Un mes! Un mes. O sea, ¿qué? Yo nunca he estado sin ti un mes. Ya lo. Sí, yo nunca he estado sin un mes. ¿Qué vas a hacer sin mí, adolescente y poca? ¡Respirar! No, pues, en verdad. Muchas veces duro, adolescente y poca. Yo te voy a decir una cosa. La gente, la gente... Bueno, yo creo que sin... Adolescente y poca es como es. No está Paula, se siente. No está Ocean, se siente. No estoy yo. Está igual, pero la realidad del caso es que... Oye, pues, me trajo a Yohito en mi micrófono. Así, oye, en mi micrófono. Yohito es bien adolescente. ¿Qué vas a hacer en México, papi? Ok, pues, voy a coger unos cursos. Voy a coger dos cursos. Uno de... Dios mío, actuación de series y actuación de cine. Brutal. Sí. ¿Un mes entero? Sí. Dos semanas uno y dos semanas otro. Y entonces... ¿Y entonces... Pero harás algunos documentales? Claro, sí. ¿Algunos cuisometrajes? Yo, las primeras semanas... Voy a estar aprendiéndome un guión. Y al final de ese curso voy a estar grabando como que una audición o una miniserie y un minicine. Y eso lo van a enviar a organizaciones de... Una miniserie y un documento... Cortometrajes. Exacto. Un cortometraje de cine. Y entonces los van a enviar a gente que hace cine. Y si les gusta mi flow y tienen un personaje para mí, me van a contratar para cosas así. Tú te imaginas tú en la serie de Netflix, oye. Claro, yo te estoy bien loco. Sí, acá. Y todos vamos allá. Oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye en Netflix. Eso puede pasar. No te creas. Yo espero. Pero no te creas, yo salí en Netflix en Que León 1 y Que León 2 y esa película está ahí y tu papá estuvo en Netflix. O sea, tú buscabas Netflix en Latinoamérica y tal. Y cuando están en Estados Unidos No, no, era leer Netflix en Latinoamérica porque se la habían vendido a Y aquí como estamos en Puerto Rico, no tenemos en Latinoamérica No, no, pero obviamente México, República Dominicana, Colombia, todos ellos tenían la oportunidad de ver, por ejemplo, Que León 1 o Que León 2 y otras películas que yo salí en Netflix, o sea, que hice en República Dominicana Ahí estaba tu papá. O sea, tú también puedes hacer eso, incluso hasta más partirla más que yo. Y yo estuve ahí porque era Ozuna y todos estos tipos los que estaban de protagonistas. Ah, fíjate, yo hice Marcelo y salió en pantalla, que ahora se conoce como Vix. Pantalla Sanky Panky también está ahí. Ah, en Sanky Panky y toda la vuelta. Sí. Tú te imaginas en Netflix, te imaginas tú verte en Netflix Ay, no sé. O sea, sería un logro súper inmenso. Pero me gustaría hacer más una serie una serie de estas de Flow Flow Disney Channel, así que tiene historias de adolescentes a esas me gustaría. Pero nada, vamos a ver qué pasa yo voy a dar mi 100% y voy a representar Puerto Rico Eso es, corillo Este la realidad es este Ah, puede ser un Bad Bunny, ¿verdad? Me están diciendo aquí producción como Bad Bunny en Bullet Trainer, la que hizo con Brad Pitt Algo así, ha hecho sí Entonces hay bien chévere que lo mataron de nada, pero Lo mataron bien rápido Lo mataron bien rápido, salía más en el trailer que en la joya película Cinco minutos en la película Pero para mí Bad Bunny es un tipo que él sabiendo que él básicamente él sí ha dado todo por el todo y se nota la evolución en cuestión de las cosas que ha hecho en el cine Hay cosas que de repente tú ves coño, mano, esto no está tan cool de Bad pero de repente tú ves esto Mira, aquí se nota que él está con todas las clases y te lo está llevando a otro nivel Como cuando él vino para acá a la lucha con WWE Partió Ahí se notó que él estuvo meses entrenando Sí, partió Para esa lucha Y repite lo que yo opine si partió o no Yo estoy repitiendo lo que opinan los fanáticos de la lucha libre O sea Los fanáticos de la lucha libre que son bien celosos con meter gente que no son luchadores dentro de un ring Se sintieron como que él era parte de eso Se notó que llevaba meses estudiando todo eso O sea Todas las bolteretas que hizo Porque él no hizo una lucha boba Él hizo una lucha bien larga Y en verdad a mí me gustó Yo nunca he visto una lucha así de WWE Pero para mí Bad Bunny rompió esa lucha La gente piensa que meterse ese ring es fácil Tú tienes que tener una condición física En la madre Increíble Aunque tú entiendas Que eso es un teatro Papi Pero que no le importa Ese montaje cuesta papi Y tú te lastimas de verdad Para mí lo único montado Es quién gana y quién pierde Porque ahí se meten de verdad Se meten de verdad Pero las caídas Las caídas Y cuando él los coge ¿Cómo se llama? Se protegen Se protegen ¿Cómo se llama con el que peleó? Damien Priest Ah, Damien Priest Yo lo entrevisté aquí Damien Priest protegió a Bad Bunny Más que mis papás cuando yo era Como estaba criando Entiendes Lo protegido se notaba Pero tampoco Se nota una coreografía bien llevada Eso es realmente algo súper cabrón De cool Práctica Práctica y disciplina Entiendes lo que te estoy diciendo Así que cada vez que Sí posiblemente No posiblemente Eso sí seguramente es una coreografía Sí entrenaron Sí ensayaron Pero no importa Cuando tú estás ahí Puede salir algo mal Te puedes golpear de verdad Te tiran de verdad El sillazo es de verdad Te caes Te puedes caer de verdad Te puedes fracturar una pierna Un brazo de verdad Te puedes meter en la cabeza de verdad Y eso es un riesgo Ya lo que me enteré Es que a Jan Moran Se le echaba el brazo Y no va a estar Toda esta temporada El de los Memphis Grizzlies Sí o no ¿Cuándo? ¿Hace dos juegos? No va a estar Toda esta temporada Ya no va a estar Ese es el calma ¿Pero por qué el calma de Jan Moran? Porque tiene dos pistolas Y lo perdona Y mira lo que le pasa ahora Ok, bueno No creo que sea el calma Creo que es parte del juego En el juego Tú te puedes lesionar No creo que sea el calma Yo no creo mucho A mí en los calmas Yo no creo mucho Pero yo creo que las cosas pasan Porque te tienen que pasar O pasan porque así es la vida ¿Tú crees en el calma? Sí, yo creo en el calma ¿Por qué crees en el calma? No sé Pero o sea Creo que Me han pasado muchas calmas ¿A ti? Claro ¿Pero tú crees que tú eres merecedor de calma? O sea Cosas tan malas tú has hecho O Champabón han hecho cosas tan malas Como para merecer Que el calma lo ataque No, no, no Pero el calma para mí existe Ok ¿Para ti te han pasado cosas muy malas Que tú entiendes que esto es el calma? ¿Qué es esto? No, no Que si te han ocurrido cosas en tu vida Que tú dices Este es el calma Que me está atacando Esto es parte del calma Que me está atacando O sea El calma es como Tú pagando algo malo que hiciste Obviamente tú dijiste Creo que es una De vez en cuando Yo siento que el calma Me está atacando Claro que sí ¿Pero qué cosas tan malas tú has hecho? No voy a decir aquí Pero sí Por eso digo que el calma existe Ok ¿Tú sientes que estás mejorando Como joven? Definitivamente Sí ¿Cómo? Desde el último podcast Que tú y yo grabamos Y quiero felicitarte Por lo de México Quiero cerrar ese tema Quiero que rompa El full Y los adolescentes Lo vamos a trabajar Yo creo que estamos buscando La manera de cómo lo podemos grabar Desde allá Porque la gente va a querer saber de ti Cómo te va en México Te vamos a ver si te llevas una cámara Y tú en tu mismo cuarto Puedes montar un seteito Y lo hacemos como Hacemos el palabreo Pablo y yo desde aquí Desde Puerto Rico Y tú desde allá Y lo ponemos en cuadrito bonito Yo creo que aquí producción Puede hacer algo bien chévere Un adolescente Así tipo Este Virtual Tarea cool Tarea cool Porque obviamente la gente va O sea tú eres parte O sea tú eres parte De los protagonistas de adolescentes El podcast Ahora Desde el último podcast Que tú y yo grabamos aquí Yo lo he hablado muchas veces Tanto en Adolescentes Podcast Como en Otros foros De lo preocupado que yo salía De ese De ese contenido Que grabamos Obviamente Desde tu mirada Desde tu manera de pensar Incluso hasta tu manera De 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 ubicarte Y Y sentarte distinta hoy Versus aquel día Yo no pretendo Que tú seas Un tipo de 30 Y 40 años Yo no pretendo Que tú pienses como yo Porque yo tuve la edad Que tú tienes 18 años Mi crianza fue bien Distinta a la tuya Pero en aquel momento Que me imagino Que has visitado Parte del contenido De aquel podcast Versus hoy Como tú te sentías En aquel momento Versus como hoy Tú te sientes ¿Cuál es tu compromiso Contigo mismo En aquel momento Versus hoy? Y antes Yo creo que El Ochan que vieron En el otro podcast Estaba bien al carete En el sentido de que No le importaba Nada en la vida Él estaba bien Él estaba viviendo Como que En una fantasía Él estaba viendo Ah Papi es millonario Papi me va a cubrir todo Papi No me va a importar Las notas de la universidad Siempre quiero janguear Como que Como lo dice Paula Que yo estaba llenándome Con cosas Materiales ¿Me entiendes? Y eso no está bien A diferencia de ahora Como que ya Creo que Me siento más mayor En el sentido de que Tengo más responsabilidad En la casa Porque estamos viviendo solos Como que Necesito hacer más cosas Tengo que fregar Tengo que sacar la basura Tengo que hacer Mi cuarto Que al fin lo hice Como que Siento que Siento que Mano He crecido Porque vi La real vida Y yo no quería La vida que tenía El otro Ochan De Hanguil Todos los fines de semana Estar en la calle Siempre Estar con Gente falsa Gente que siempre Gente que Quieres Como que Como se dice esto Como que yo estaba con gente Porque Ellos siempre Me daban la mano Y yo necesito gente Que Me diga las cosas Que están bien Y las cosas que están mal ¿Me entiendes? No necesito gente Que Me digan Que sí Que sí Que sí Que sí Siempre Aunque esté mal ¿Me entiendes? Sí Que son Followers Que simplemente Son yes men Exacto Sí, sí Yo reconozco eso O sea Pueden estar en mi vida Pero derejito Yo los metí en mi vida Completamente Y yo poco a poco Y yo Si fueran un chat De whatsapp Están archivaditos Y tú los chequeas De vez en cuando Exacto No Son tres meses De esa entrevista Que yo te hice Sí Que Que tan duro fue Porque en tres meses Cambiar de esta manera Radical O sea ¿Cómo se cambia En tres meses? Acho las de 30 Me tienen al palo Tú sabes Vamos a profundizar Ahora que estamos Fuera del formato adolescente Y de Paula Sí, de Paula Ok En serio ¿Cómo uno cambia En tres meses? Ya No sé Va bien ¿Qué pasó? Golpes Golpes Que dan la vida O sea Depresiones Llorar mucho Ansiedades Yo nunca tenía ansiedad Y yo Tenía ataques de ansiedad En mi cuarto Y yo decía ¿Pero qué es esto? Nunca me ha pasado esto O sea Sentirse Sentirse Sentirme Sin aire O sea Desesperado Sentirme solo Y tengo a A mi padre Ahí en el mueble Viendo a Netflix Y yo solo En mi cuarto O jangueando O sea Eso no está bien Eso no es vida Ahora que estoy Más tranquilo Ahora sí Estoy bien chill O sea Estoy Estoy chill Obviamente Todo el mundo Identifica Y siempre te dice Tú admiras a tu papá Que soy yo Tú eres mi ídolo Papi O sea Tú eres todo Y tú también Lo eres todo Para mí Pero mi historia Va a ser distinta A la tuya No claro En un momento dado Tú Tú ves que yo trabajo mucho Y toda la vida Trabajo un montón Obviamente ahora Tengo mi vida Mucho más estructurada Y tengo mucho más tiempo Para mí Y aunque la gente Tiene la percepción De que no es así ¿Por qué? Porque hemos creado Una buena Una buena Estructura De trabajo Que ni Si tú me preguntas A mí cómo la hicimos Yo creo que no puedo O sea No tenemos en la mente La fórmula Surgió Surgió de una manera Que yo creo que la vida Nos llevó para ella ¿Por qué surgió? Porque Honestamente Hay días que yo les digo A los muchachos Yo no voy a parar el estudio Yo no voy a grabar nada hoy Y con todo y eso Nos hemos perdido Al contrario Tenemos más Más tráfico en YouTube Que nunca Tenemos más tráfico En TikTok Que nunca Y tenemos más tráfico En Instagram Que nunca Y el programa de radio Y más ceros En la cuenta Ah no Va a ser ellos No me gusta eso No me gusta eso No me gusta eso Porque puede venir Una revisión de pensión Mira No es la realidad El caso es que se trabaja Para ganar dinero Pero yo no ronco de dinero Nunca he roncado dinero Nunca he roncado dinero A mí no me gusta eso Y es una cosa Que se da risa Porque eres tú Pero yo nunca he roncado De dinero A mí no me gusta eso Yo dije cero Puede ser cero De muchas cosas Cero de views Yo no soy un imbécil Yo no soy un imbécil Yo no sé ¿Con quién tú te crees Que tú estás hablando caballo? O sea ¿Qué, qué, 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 qué ¿Cómo que es lo mismo que yo hago? Es chévere, obviamente, pues lo influencié Es mi hijo, coño Vivió toda la vida conmigo Y sigue viviendo conmigo Te estaba preguntando Sí, pero ¿Tú piensas que tú no vas a poder Con la carga Que posiblemente Yo tengo O he tenido En momentos dados De mi vida Laboralmente hablando ¿Tú piensas que tú no vas a poder? Bueno, tú me estás entrenando Para eso Es que también También ese El otro Ochan Voy a volver al otro Ochan Como que En el otro podcast En el otro podcast, exacto El otro Ochan Quería hacer todo rápido Eh Como que Quería hacer podcast Eh Eh Y ver views rápidos Eh Quería hacer cosas solo Y tener Y tener respuestas rápido Por eso también hice lo de los tenis Para tener Como que Para tener dinero De mi, ¿me entiendes? No depender de ti So Por eso también hice Las cosas del tenis Para tener dinero para mi Que no funcionó Porque seguía dependiendo de mi Exacto Pero Como que Exacto Por eso te digo Como que ese Ochan Quería tener Todo rápido Todo rápido Todo rápido Y tú me hiciste entender Que todo es un proceso Como yo desde chiquito No veo proceso Yo siempre te vi En tu top Como que yo dije Ah no pues Esto es bien fácil Pero no Yo soy una persona diferente Yo tengo que hacer mi carrera Yo tengo que hacer mi proceso Igual como tú lo hiciste ¿Me entiendes? Claro Y ahora yo lo estoy viendo Pero en el caso tuyo Y es la verdad Y no está mal Yo lo que pasa es que Intento siempre hacerte Entender a ti Que pues Tú eres mi hijo Y si Eso te beneficia Pero también No te beneficia En otras áreas Y yo quiero hacerlo entender Que la gente lo comprenda De una manera De un molusco asociado Un molusco Rirá y tranquilo No molesto Como suelo Hacer cuando Pues se trata De mi familia De mis hijos Mucha gente puede decir Chacho si cualquiera Ocean El hijo molusco Así cualquiera Y sabes que hermano No Si Pero no Porque Yo te la tengo que dar a ti Porque tú has creado Un fanbase Mara mía Ok Salud Tienes papel Ay dios Toma mira Aquí hay un papelito Yo lo saqué para ti Porque sé como tú eres Papá Gracias Ok Ok ¿Ya? ¿Puedo hablar? Si Ok ¿Cuántos mocos Y cuántos virus Es que vas a acabar De derramar? No sé Ok Tienes que entrar a MyBioHerb.com MyBioHerb.com Vitamina C Líquida Y Pueden ponérmelo en pantalla Mientras estoy hablando Por favor MyBioHerb Vitamina C Líquida Y la COQ10 Para los que les gusta comer Limpien su corazón Y obviamente también te ayuda con el colesterol MyBioHerb Esos son los productos que yo obviamente anuncio Y los que me veo todas las mañanas Así que ya tú sabes Siga aprendiendo de tu papá MyBioHerb.com Cuando llegue le meto a uno En serio funciona increíblemente Vitamina C Líquida Funciona Y la COQ10 Para limpiar el corazón Para la gente que le da taquical y eso Funciona brutalmente A ver si no me lo tomo Le limpio el corazón Te ayuda con el colesterol Y obviamente Siempre son pastillas Son naturales Es para prevenir ¿Entiendes? Yo me lo puedo tomar también Claro No es que si tienes una taquical Y ahora te metes eso Y te va a quitar No Eso es para evitar que te ocurra Y limpiar el corazón Cuando llegue a casa Me meto las dos cosas Ahí están en casa Full Esa es la que hay Así que MyBioHerb.com Muy bien Esa es la que hay Dicho eso O sea Te beneficio en el sentido De que ya la gente te conoce Claro Pero el escrutinio que van a tener contigo El señalamiento que van a tener contigo Es matador Como ha sido desde el día uno Cuando tú empezaste a hacer tus videos Que eran bien charros ¿Te acuerdas? Pero que era parte del proceso Porque no toda la vida Yo he hecho un montón de Tú estás la cantidad de videos Que yo hice Y que son una clase de basura Incluso mucha gente piensa Que siguen siendo una basura Pero al final del día Pero los tuyos no tienen views Los de Bobbici tienen views Ah, no va a ser ellos Dale, sigue, sigue Eso no cae bien siempre Tienes que relajarte Eso no cae bien siempre Oye, yo no soy así Yo no soy así Oye, pero vete Tú no eres así Pero yo salgo Porque tú también lo quieres decir Tú sabes Yo cuando lo quiero decir Lo digo Yo cuando lo quiero decir Lo digo Ayer te zafaste en la radio Con Danilo y Alejandro Bueno, pues lo que pasa Es que ellos ganaron una encuesta Nosotros hemos ganado 22 encuestas Entonces que perdimos Ellos cuando ganaron Están arrancando esto Pues nosotros ganamos La encuesta que salió Por coger lo suyo También hemos liado Por cierto Danilo no podía hablar Danilo es pana Son pana los dos Son chulos Son gente chacha Son pana Y que les va bien también Pero eso es parte De la competencia Claro Súper divertido A la voz de bro Sí, sí, sí Yo creo que no estás Acostumbrado a esto No estás acostumbrado a eso Aguanta la presión Animal Es lo que tienes que hacer Señor Esa es la que hay No, no, pero es eso El escrutinio contigo es distinto Pero te la tengo que dar Porque tú has hecho O sea, con Luis Y con Héctor Lee Oye, yo pienso que Yo sí Nada Como que yo sí Puedo hacer esto Porque Tú sabes cuántas críticas Yo he recibido Y yo no me he quitado Dura Dura Eso te estoy diciendo Pero la mayoría De las críticas Te han dado a ti Es porque tú eres mi hijo Obvio ¿Entiendes? Obvio Porque Comentarios tal ¿Quieres obligar a la gente A que consuma Ocean? Y la gente Yo creo que a la gente Lo que se le olvida es Que todo el mundo Ha tenido inicio Que todo el mundo Tiene un comienzo Y que los comienzos De cada ser humano Son muy malos Vas a cometer errores Vas a escucharte horrible Vas a hacerlo mal Te vas a guayar 500 veces Y mucha gente De los mismos que te critican Parece que ellos Se los olvidan Que ellos también Han tenido unos comienzos Y que no han dominado Cualquier cosa No lo han dominado al principio Porque es que al principio Tú no comienzas dominando Absolutamente nada Es un proceso Lo que pasa es que a ti Como tú eres Como tú eres mi hijo Molusco es el papá de Ocean Piensan que O te escuchas como yo Desde nada O simplemente Yo estoy forzando algo Yo no estoy forzando nada En fin en el día Tú tienes tu fanbase Tú sabes la cantidad De veces que tú te paran a ti A tomarte fotos a ti Y a mí no En Italia me pararon a mí Y a ti no Tú eres el de TikTok Yo no me molía Al contrario Yo estaba bien orgulloso Ya Me rompió Y cuando pasen PR No me importa No me importa Porque Yo no tengo Esa competencia estúpida Ya tú pasaste eso Claro A mí no me importa En serio no me importa Entonces Cuando eso empezó A ocurrir Yo dije Ya hermano Ocean está partiéndola Pero Pero también A mí se me subió el ego Bien brutal Por ahí iba Tú no supiste Escanalizar el caballo Tu ego estaba trepado A niveles de que Yo te daba consejos A ti Y yo sentía Como el consejo Se te metía por aquí Y te salía por acá Y no te importaba Absolutamente nada Y tú sabes que Yo te voy a confesar algo Yo estaba loco De que tú te guayaras Porque la única manera De tú entender Que estás al garete Y que vas por el risco Y que estás haciendo Las cosas mal Y que el ego Lo tienes en Belén Y que realmente Tú te crees Un inmortal Pero eso es mortal más Es guayándote La única manera En que nosotros Los seres humanos Se nos centralice el ego Es dándonos contra el piso Yo me di contra el piso 500 veces Yo estaba loco De que tú te guayaras Urgentemente ¿Tú cuando estabas En mi misma posición Se te subió el ego? 1.572 veces Con 72 centavos Pero el ego Un ego Pero increíble Y mucha gente Seguramente está viendo Este pop Que me dice ¿Tienes el ego Todavía? El ego es Déjame enseñar Déjame educar A estos imbéciles Que hablan Estas estupideces Si tú no opinas Lo mismo Un besito para ti El ego es necesario El ego es una herramienta Claro De creer en ti Pero tampoco Puede estar tan alto Muy bien ¿De quién aprendiste eso? A ti Gracias El ego es necesario Ahí se me subió el ego Mara mía El ego es necesario Porque realmente Es lo que te da la seguridad Para tú poder ejecutar las cosas Claro Si tú no tienes tu ego O sea El ego te da seguridad Pero cuando se te descontrola Ya la seguridad Se te va más allá Y entonces Empiezas a ser un canalla Empiezas a ser un Empiezas a ser un Que se yo Mano Un imbécil Entiende Empiezas a creértela Empiezas a vivírtela Entonces pues el ego El ego es bueno Todo el mundo tiene ego El ego es bien necesario Mantenerlo controlado Pero Si Se me subieron De repente Tú tienes Yo tenía 24 años Tu papá tenía 24 años Ya yo era jefe ¿Cuántos seguidores Tú tenías a los 24 años? No es que a los 24 años No había Instagram Ni nada de eso ¿No tenías seguidores? Tenía el programa número uno De las tardes En Puerto Rico ¿Cuánta gente son eso? Escuchaba mucha gente Más de 300 mil 350 mil personas Todos los días Imagínate Tú tenías 24 Y yo con 18 Sí pero ya cuando Yo tenía 18 años Yo tenía un programa Mañanero Ok A los 19 A los 20 años Yo trabajaba Por las noches en la mega Que eso es como tener Una cuenta de Instagram Llena de chamaquitos Eso era TikTok La mega por las noches Cuando yo trabajaba En la mega por las noches De 7 a 12 Era como tener TikTok Hacer contenido Eso era TikTok Muchos chamaquitos Pero es súper difícil Controlar el ego Con casi 300 mil seguidores A los 18 años Y tener un podcast Que está rompiendo en la madre Aquí en Puerto Rico ¿Me entiendes? Sí Te la estás viviendo Claro Y cuando uno sale A plaza Todo el mundo quiere Foto contigo Los chamaquitos Neces chiquitos Los padres Todo el mundo Y uno dice Antes te estoy haciendo Un buen trabajo Pero tú tienes que seguir En la tuya Como que Oh Trabajando No Creé Tranquilo Tranquila 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 Pero De verdad Wow Cuando vea una de 30 Tienes que bajarle Ocean papi Porque es que Cosa que no puedo hacer En adolescente Ay papá Dios Bueno Yo tengo 43 No es lo mismo Mira Este Tengo que comportar La tuya es Cuando ves Una de 25 Boom Una pastilla Boom Ya Tú con 43 ¿Qué pastilla no papá? ¿Tú no metes pastilla? No que no Yo vi una en tu gusto Eso es mentira No, eso es mentira Te lo juro Esto es mentira Yo no le meto pastilla Tú eres loco Te estás volviendo loco Yo vi una pastilla Ahí bien rara Una pastilla de naturales Que yo uso para el corazón Biohair Mybiohair.com Mybiohair.com La C-O-Q-10 No, en serio Hablando en serio No, no No, no ¿Y esas pastillas de qué eran? Porque estaban al lado De los condones tuyos ¿Qué condones? Condones X-Lach Bye Ah no Va a ser ellos Siempre yo pongo Unos condoncitos en casa Por si acaso Claro Al lado de unas pastillas Y esas pastillas No, esas pastillas Eso era para la ansiedad Este Para el corazón Porque se va Se va muy rápido Oye, te quieres calmar Ya, ya, ya Ya caballito Ya caballito Dime la verdad Pero te lo puedo decir Después de que Te grita Y no son pastillas para eso Ok, ya No son pastillas para eso Yo no necesito eso Necesito eso Ya, ya Maravilla ¿Qué Dios te estaba diciendo? No, de Lego Estaba más bien de Lego No, no, pero Ah ¿Qué te pasó a ti Que lograste centralizar el Lego? ¿Qué es lo que caíste? ¿Qué suceso pasó? Eh Una persona Bien especial para mí Me habló bien serio Y Me dijo cositas Me dijo cosas Y tú también me hablaste O sea Yo sí te escuchaba Obviamente Al principio Cuando se me estaba subiendo el Lego No te escuchaba para nada Pero ya cuando estaba Como que En mi desesperación O mi Mi Cuando no estaba feliz Yo sí te escuchaba Y yo mismo dije Ah Déjame controlarme Y ya Me di a mí mismo Y vamos a seguir Muy bien Muy bien Este Bueno La realidad del caso es que Eh Ser joven no es fácil No, para nada Ser joven no es fácil La Eh Cuando Cuando atacan la juventud Me molesta Porque Ser joven Es bien complicado Y más hoy No, y ahora Y ahora los chamaquitos Los chamaquitos de ahora Quieren estar Todo En el top ¿Me entiendes? Y quieren como que Siempre estar en la moda Nunca Nadie tiene una personalidad Todo el mundo quiere ser igual El flow El mismo Y eso es Pero te pasó a ti Claro que A mí Claro que me pasó a mí Claro que me pasa a mí Eh Yo tengo estas botas Porque Todo el mundo las tenía ¿Me entiendes? Todo el cantante las tenía Pero Uno tiene que aprender Y uno tiene que Hacer su mismo flow Hacer uno mismo Y que te acentes como tú eres Tú no tienes que Hacer otra persona Para que Te acesten El otro podcast Es Ocean Para tener Todos esos panas falsos Eh En Contento Y uno Cuando se da cuenta Uno no está contento Sí Es una Es una Alegría Y una felicidad Superficial Superfalsa Superfalsa Te sientes feliz aquí Pero de repente No te sientes feliz Y ese es el problema A mí Pero el problema Es que hoy día Cuando atacan la juventud Te estaba diciendo hoy día A mí me preocupa muchísimo Y me molesta ¿Por qué? Porque la juventud Persuadir a un joven Es bien fácil O sea Influirlo Es demasiado fácil Hoy las redes sociales Cuando yo crecía No había redes sociales Cuando yo era chamacito No existían las redes sociales La televisión La radio y eso Pero No era el ataque Que hay hoy Hoy día un chamaco Se puede deprimir Porque No puede comprarse Una Air Force Un chamaco Se puede deprimir Porque quiere ir a un party Y no puede comprarse Una camisa Nueva Teniendo cinco En su closet Y que son nada más Como tres veces cada una Hoy día los chamaquitos Quieren tener un outfit Distinto para cada party Y no lo repiten Y yo Pero ven acá ¿Tú sabes la cantidad De veces que yo tenía Que usar la misma camisa Cuando tenía Por ejemplo Tu edad ¿Alguien tiene idea De que yo siempre Tenía que usar el mismo pantalón Cuando había chamacito Para los parties Y que simplemente Pues lo combinaba Con otra camisa Y con los mismos tenis Y quizá las mismas medias Entonces Hoy los chamaquitos Piensan Que son pobres Porque no pueden comprar Una camisa nueva Para un party Y entonces yo digo ¿En qué momento Nos convertimos así De imbéciles? Porque Hasta los mismos papás Yo los leo en Facebook Y los veo los videos En Instagram Diciendo Yo le quiero dar a mis hijos Lo que yo no tuve Que ese es el error más grande Que pueden cometer Porque hoy día Se le da a los hijos Realmente lo que ellos Se merecen Entonces ¿Pero qué pasa? ¿Le creaste a tu hijo Una falsa Vida Una falsa percepción O una falsa Realidad De que Ser rico Es tener una ropa Nueva Cada vez que sale Entonces cuando No la logras tener Te sientes impotente El chamaquito empieza A deprimirse Por una estupidez Porque Deprimirte porque No puedes tener Un playstation Para mí es una estupidez Deprimirte porque No puedes tener Una hair first Para mí es una estupidez Deprimirte porque No puedes tener Un mago nuevo Para mí es una estupidez Porque la vida Es más que eso Por eso Por eso las cosas Están Están Como que Están caras Si la gente No quisiera Lo que Tienen los artistas O lo que tienen Los millonarios Las cosas no serían Están caras O sea Yo vi un Yo vi un video Que la Ray-Ban La Ray-Ban Cuestan Ponle 300 pesos ¿Verdad? Y Hay una fábrica La fábrica Que hace la Ray-Ban Les cuesta 10 pesos Hacer la Ray-Ban La Ray-Ban Cuesta 300 pesos Porque todo el mundo Quiere una Ray-Ban O nada más Por el nombre Por ejemplo Gucci Todo el mundo Quiere Gucci Por eso Una tenis Cuesta 900 pesos Pero si Todo el mundo No quisiera Una Gucci Eso va a bajar Ponle a 500 400 pesos Entonces le añade Que también Los raperos Y los cantantes De música Mencionan Gucci Mencionan Todas estas marcas En las canciones La canción De Louis Pong Gucci O sea Eso tiene Billones de views O sea Obviamente Va a subir Los precios De Gucci Pero ponle Que ya Nadie quiere Gucci Gucci va a tener Que bajar Los precios Una T-Share Papi Una T-Share Que se puede O sea Una T-Share Que de 20 pesos De Walmart Y en Gucci Está a 1000 pesos ¿Qué es eso? O sea Tú estás pagando Por una exclusividad Y eso yo lo puedo entender Tú estás pagando Por una exclusividad Porque tú entras A Gucci De Molo San Juan Y te tratan Como reyes Pero si nadie Entras a Gucci Y nadie va a querer La Gucci Eso vas a tener Que bajar de precios Y lo que ha hablado Ese es el problema Entonces la ropa Está bien cara Por ejemplo Este pantalón Que yo tengo puesto Adivina cuánto cuesta Ah no Tú no tienes Ni en tu closet Eso cuesta 1000 y pico Por ahí No este pantalón Cuesta 600 y pico De dólares No Está más arriba No no Bueno a mí Cuesta Y vamos ¿Por qué lo tengo? Porque yo no lo pagué Porque yo no pagaría Yo puedo tener El dinero El dinero que Pueda tener En mi cuenta de banco Yo no pagaría Papi no es así Papi no es así Yo no pagaría nunca Por un pantalón como este 600 dólares Ni el reloj que tú tienes Nunca pagas Yo fui a un negocio O sea yo utilizo Todo lo que tú tienes Está gratis ahora mismo No es gratis O sea Exacto Pero te lo regalaron No es un servicio Claro No puedo establecerlo gratis Porque yo también Lo establecía gratis Y la misma gente Que me negocia Ok pues Todo lo que tú tienes Ahora mismo puesto No salió de tu dinero O sea no sale dinero Pero Pero hay un intercambio Claro No no Hay un trabajo Claro Te entrevistaste a J Balvin Si no pues Balvin Bueno no por la entrevista De Balvin En Real Europa Balvin simplemente Me mandó una caja De su ropa Si por el cariño Si por el Por el respeto No si por eso Y me mandó sus tenis Toda la vuelta Estos tenis también Me los regalaron Una marca local La polla de Puerto Rico Si se llaman Tengo la marca aquí Espérate Vamos a ver cuál es la marca Me encanta esta marca Este Jumes Jumes Esta es una marca Se llama Jumes Me regalaron Dos pares de tenis Estos son unos Me encantaron Y me los pongo Son rojas y azules Estamente te apantaron El de Wilson Stuff Wilson vende Roba bien cabrona Y me dijo Papi Llévate papi Para una entrevista cabrona Para que buscas cabrón Papi Obviamente Wilson Es un comerciante local Yo siempre lo ayudo Me encanta que a los comerciantes locales Le vaya cabrón Y me dio Este pantalón Llévatelo Y le estoy diciendo esto Corillo Porque tú sabes que Que entiendan Que si tú no puedes tener Un puto pantalón De 600 dólares No lo puedes tener Cómprate uno de 20 Y le voy a decir Te voy a decir un truco Y a los chamaquitos Y los chamaquitos Que Por el que tengan Mil pesos En la cuenta Te aseguro Que gastarían 600 pesos Por eso Porque tienen las prioridades En el culo Exacto Tienen las prioridades En las nalgas Cuando yo tenía El ego bien alto Yo estaba Estábamos en Italia Y fuimos para Louis Vuitton ¿Te acuerdas? Loco Y para Louis Vuitton En Italia Me tienes harto No pero a mí me gusta Louis Vuitton A mí me encanta Por lo menos ver Por lo menos ver Yo tenía 3000 pesos En mi cuenta Y yo quería gastar 1900 pesos En una tenis Y decía Pero si tengo 3000 Me va a quedar 2000 pesos 1000 pesos 1000 pesos Si quieres gastar 1900 Y me va a quedar Por eso mismo No te dejé Ni comprarte la tenis Exacto Tienes break caballo No tenías break Y yo peleé Yo estaba tan molesto Y yo peleé Con papi En el camino Pero papi Por favor Por favor Y yo Y ahora yo lo noto No si yo tengo 3000 pesos Voy a subir a 5000 Y me voy a quedar Más Y más Y más No importa Y se busca la manera De tener más Mira yo te voy a llevar Una proma a esta tienda No me importa Tú vas a marchar Y es marcha En un montón de rack De ropa dura Que porque tiene una manchita O un boquetito O simplemente ya La tienda Y tiene de todas las marcas Y tú vas para allá Es más Te voy a decir más Un outfit violento Para un party Y seguramente no termina Gastando ni 50 dólares Es más Una tienda de Doble mano Hay una Hay una Camisa súper dura Ahí Mano En serio Los chamaquitos Que busquen las opciones Cosas que vayan Al nivel de su bolsillo Tú no Los chamaquitos No pueden crecer Querer gastar Más O sea Más de lo que tienen Porque seguramente Hasta el chamaquito No tiene ni contacto Con su outfit Mano Van a marcha Y van a coger un outfit De otro nivel En serio Pero si tú le Y cada con su mercado Cada con su mercado Si tú Oye ahora Y si tus panas te dicen Ah Marshall Esos no son amigos Esos no son amigos Y eso me pasó a mí Yo siempre quería estar Con Wilson Stoff Yo sí quería estar Con Gucci Yo siempre quiero estar Luis Botón Porque Mis panas van a decir Uh Luis Yeah Gucci Wilson No Si tengo Marshall Marshall ¿Qué pasó? No importa No importa Or Navy No importa Por lo menos No tenemos ropa Hay gente que no tiene ni ropa No pero es que se ve bien No se ve mal Yo me acuerdo Que yo vestía Donato Caballo O de clase y más Porque era lo que usted Tiene que tenía Para ir a una pola de clase y más Y se acabó Pero mano En verdad Y eso Al final del día Hemos profundizado en ese tema Porque eso crea depresión En los chamaquitos Mucha Mucha depresión Teniendo opciones Pero también los papás Tienen mucho que ver Hay papás que realmente Están para la vuelta Pero hay papás que no Hay papás que no Incluso los mismos padres Se deprimen Porque no le pueden dar Una buena adenia a sus hijos Y piensan que eso es pobreza O sea Pobreza es que tú no le No me siento pobre Porque no le pude comprar Una Jordan Una retro A mi hijo No No Pobreza es no tener que comer Pobreza es no tener Donde vivir Eso es pobreza 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 es no O sea La gente no se puede deprimir Porque no tiene un lujo Si tiene chao para eso Rompe Si no tiene No tiene No tiene Ah pero Para ti es fácil Porque lo tiene Si cabrón Pero lo trabajé Lo trabajé ¿Entiendes? Y con todo eso Que lo trabajé Te estoy diciendo Que yo no gastaría 600 dólares En un pantalón Yo no lo haría Lo hago ahora mismo Porque pues Tengo los recursos Para pues Tener este tipo de ropa Y tú tienes los recursos Porque también lo trabajaste Claro ¿Entiendes? Esa es la que hay Pero nada Ocean Este Hablemos de un tema De un tema Que ¿Cuánto tengo? Es una hora con Ocean No quiero pasarme 18 Tenemos 18 minutos Tenemos 18 minutos Para este tema 18 minutos Yo creo que nos va a dar 18 minutos Un poquito menos Porque quiero decirte algo De la oficina nueva ¿Qué pasó? Te lo digo ahora Regla nueva De la oficina nueva Bueno si tenemos Oficina nueva Estamos aquí En nuestra oficina vieja Este todavía Porque este estoy En la oficina vieja Pero ya tenemos Oficina nueva Necesito un cuadro En la pared Y que mensualmente Tú, Joyito Y Alastor Vean a los empleados De Molusco TV Para nombrar Empleado del mes Y Se le va a dar Una gift card Del dinero de YouTube Obviamente Y una gift card Del canal de YouTube Porque ellos Los trabajaron Porque Por ejemplo Si Omi Trabaja para tu YouTube Luisga trabaja Para tu YouTube Diosga trabaja Para tu YouTube O sea Empleados de Molusco TV Una tarjetita De 100 pesos Para que coma Con su parejita Ok Con su parejita Con su pareja O solo Con su perro Yo no sé Con su perro Eso es buena Ok Ok Se tiene que hacer Se tiene que hacer Si porque yo soy El heredero de Molusco TV Eres el heredero De Molusco TV Y yo si fuera El jefe ahora mismo Si yo fuera El jefe ahora mismo Yo le daría 200 pesos Ni 100 pesos Ok Dale 200 pesos 200 200 pesitos Ok ¿Qué tú crees papi? Nada Que las cosas se consultan De tirarles un podcast Pero Piénsalo Piénsalo Un cuadrito La foto del empleado Del mes No se le va a decir Esto no es un supermercado O una farmacia Papi Hay que tener Los empleados felices Tú no quieres Si a mí Tú estás feliz Pero tú estarías Tú estarías Ok 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 Si tú Papi Tú estás feliz Ok Tú eres mi empleado Tú estás feliz Ok Yo estoy feliz Yo estoy feliz Pero si a mí A mí me daría Más motivación Ser empleado del mes Y tener 200 pesos Y irme De cena Eso funciona Claro que funciona Es una motivación Funciona Funciona Ok Sí puede funcionar Claro que puede funcionar Es una buena idea Es una buena idea Sí Sí pero espera No sabemos si la podemos aplicar 150 150 pesos Bueno 150 dólares No No Es dinero A teche móvil Relájate Relájate Ya sé Piénselo Piénselo Eso estaría brutal En serio Motiva al empleado Y motiva decir Como que Ok tengo que hacer esto ¿Tú quisieras ser empleado del mes? Sí O sea Yo trabajaría Con ustedes Claro que sí Pero no Eso es para ellos Eso es para ellos Ah Mira para ellos Para ellos Mira como Para los plebeyos Para los plebeyos Así sonó Esos son para ellos Yo para tus empleados Porque yo soy tu empleado Pero yo vivo contigo papi Yo gracias a Dios Tengo comida Ay que lindo Pero es que Ahí tú también tienes comida Tú pones Tú pones como si los empleados Trabajaron en taparrabos En la oficina Claro papi Pero entiendes Como si fueran pobres Y vivieran en casetas de campaña No Ellos viven bien ¿Entiendes? Bueno tenemos empleados Que viven en Arecibo Mira si viven bien Que te he echado para gasolina Entiendo lo que te estoy diciendo Pues Saludos Si Plus Plus 200 pesos Yo ahorita estaría más motivado Para venir para acá Para San Juan ¿Verdad? Todo el mundo Todo el mundo Ayuda Ayuda y motiva Está bien En los comentarios Ayuda y motiva Nada Vamos a ¿Tú sabes que van a decir Que van a motiva? Eso es otro tema Vamos a ver Pendiente a pendiente Cuando hagamos el video De la oficina nueva ¿Cómo? Ayúdame Las propuestas de Ocean Es cabrón de duro Ay Dios mío Ok Ocean Hablemos de De la tiradera de Anuel Y Arcángel Tuviste con nosotros Un podcast Reaccionaste a Cuando te mencionó Anuel Dijiste que eras fanático De él Este En el podcast Eso conmovió a mucha gente Diciendo Bueno está brutal que Ocean es fanático de Anuel No nos menciona Este ¿Qué provocó Que tú dijeras que Que eras fanático de Anuel Y que básicamente a ti Como que no te Importó que él te mencionara Incluso que no te afectó Porque en la verdad Me gusta Anuel Me gusta Su roncajera Me gusta su maleante Eh ¿Su maleanteo? Su maleanteo Sí Eh Y Dije la verdad Yo dije lo que sentía So Yo soy fanático de Anuel Y no me afectó Porque ya Lo afecta Lo Lo Pasamos ya ¿Me entiendes? Ya ese momento Lo pasamos full 100% So Él Él revivió algo Que Fue súper dedicado Para nosotros Como familia Pero Como ya nosotros Nos curamos Pues ya no Nos afectó Y fíjate Yo pensaba que iba a ser peor En los DM Y en los comentarios Pero Yo nunca Te pregunté Porque Fíjate Mira si nos afectó A esos niveles Que tu mamá y yo Nunca tuvimos una conversación De eso Ahí fue que yo me di cuenta Porque mami Nunca se enteró Yo tuve que decirle a mami ¿Nunca se enteró? No Yo le dije a mami Mami yo estoy contento Porque Anuel me Me tiró Y él Anuel ¿Pero por qué? Porque tú tienes que ver Y yo Me involucró Con el hijo del cáncer Y ella dijo Ah ok Y no dijo nada No hay mal Sí No Nunca me textió Ni me habló Así que Ahí fue que me di cuenta Que realmente no No pasó absolutamente nada No pasó absolutamente nada Y debido a eso ¿Qué ocurrió hoy Chan? Pues nada Un día Estábamos en la sala Y de repente Vi un real hasta la muerte Te está escribiendo Y yo Wow Por Vanish Mode Me estaba escribiendo Por Vanish Mode ¿Quién? Anuel Anuel te escribió Por Vanish Mode Eso es la opción Que te da para Para borrarlo Cuando yo lo vea Se borra Se borra Entonces me escribió Me dijo Chan Quiero hablar contigo Dame tu número Obviamente Le di mi número Y me llamó Hablamos ¿Tú hablaste con Anuel AA? Sí Hablé con Anuel Ok Me dijo Me dijo muchas cosas Me dijo ¿Qué te dijo? Te están haciendo bullying O Mala mía Si te hice sentir mal Yo lo tiré por pichadera Para que la gente se riera No lo hice De mala intención ¿Y tú le creíste Que no lo hizo De mala intención? No sé En verdad Yo No importa Si lo hizo De mala intención O sea Me da igual Ok Yo Muy bien Por lo menos tuvo la El approach De A ver si yo estaba bien Porque Si yo estaba mal Lo iba a saber Como que era Como que Mira no Pero te dijo ¿Por qué decidió llamarte? Me dijo que Me dijo que Quería saber Cómo estaba Y me dijo que si Tenía mucho bullying Y eso Le gustaría Que yo le hiciera Una entrevista ¿A Anuel quería Que tú lo entrevistaras? Sí ¿Y qué razón Dio para la entrevista? Para yo empezar Mi plataforma De YouTube Y como que De cierta manera Pisarte A ti Y ser tu competencia ¿Así lo sentiste? Así Él lo hizo Porque Él me habló Mierda de ti En la conversación Me habló de Ah Tu papá no sabe Un carajo Él me tira la mala Y yo siempre estuve Para él En las entrevistas Y Que yo le tiro Una mala Sí Que es Tú te vas a Tú te vas A contra de él Porque Arcángel Te está pagando ¿Que Arcángel Me está pagando? Sí ¿Tú crees que Arcángel Me está pagando? ¿O me pagó? Bueno Yo no veo un Ferrari En casa Eso yo no No te está pagando ¿No? No, no Fuera de broma No, no No te está pagando Claro que no No, no ¿Alguien me tiene que pagar Para alguien? Es que tú Desde Desde que siempre está En la tiradera Tú te vas Al mejor No, no Yo me voy al que pienso Que ganó No el mejor Al mejor Porque cuando Cuando En la Entre Con Residente y Coscullola Me fui con Residente ¿Por qué? ¿Quién ganó? Residente Bueno, para mí ganó Residente Pero las masas Entienden que Coscullola ganó Ese es el mejor ejemplo A mi favor El mejor ejemplo A mi favor Es que Coscullola y Residente Las masas piensan Que Coscullola ganó Y yo siempre He entendido Que Residente ganó Pero todavía No, tú entrevistaste a Residente Para lo de J. Baby No para lo de Coscullola Yo no entrevistaste a ninguno De los dos en ese sentido En el caso de Arcángel Yo entrevisté a Arcángel Porque justamente En aquel momento Yo estaba en Orlando Trabajando Y salió la tiraera Y surgió Me llamó su manejo Que yo estaba haciendo Yo estoy en Orlando Aprovecha que estoy en Orlando ¿Quieres llegar a casa de Austin Para que lo entreviste? Y yo, ¿en serio? Cualquiera diría que sí Pues claro que sí Yo como medio diría que sí Al igual que hubiera ido Para casa de Anuel AA Entrevistarlo a él Claro Entonces cuando yo lo entrevistó A él Y es más Arcángel Tú mismo le dijiste Mira si Anuel me llama Yo lo puedo entrevistar Arcángel mismo te dijo Yo no ni le pregunté He salido de él solo Yo ni le pregunté Arcángel mismo te dijo Yo no tengo que preguntar A un artista Si yo lo puedo entrevistar Porque la plataforma es mía Tú eres un medio Tú tienes que hacer tu trabajo Al igual que Arcángel es un artista Y el trabajo era contestarle A Anuel Y esa conversación con Anuel ¿Tú entendiste que él te quería Dar la entrevista ¿Para qué? Para yo seguir mi plataforma Y pisarte O sea Darte el pie Y hablo mal de mí Sí Bueno Te sigue tirando en los posts Sí Yo no tengo problema con eso Porque yo no Te daba más vivo papi Sí Pero yo no soy calle Yo se recuerda que yo Hermano Yo vivo tranquilo con eso Y yo sigo viviendo agradecido a Anuel Y aquí me paro Porque Anuel me dijo Yo tengo un montón de entrevistas con Anuel La primera Entonces yo no soy rencoroso tampoco Y te metiste con mi hijo Yo no soy ese tipo de Pero hermano Pero tampoco era la manera de ella Yo le pregunto Tampoco era la manera de ella Es que la pregunta que yo le tengo a Anuel Es que si él hubiera hecho Lo que él hizo contigo O sea Si yo hubiera hecho Con su hijo Lo que él hizo con mi hijo Él hubiera reaccionado Como yo reaccioné O como él hubiese reaccionado Esa es la pregunta que yo tengo Es bien sencilla Y la voy a elaborar de nuevo Para los brutos Que no logran entender Este tipo de De preguntas ¿Cómo Anuel hubiese reaccionado Si yo Hubiese hecho con su hijo Lo que él hizo como el mío? ¿Hubiera mantenido esta calma? Esa es la pregunta Séme honesto ¿Te ilusionaste cuando te ofreció la entrevista? Claro Yo pensé en los millones de views Ya yo pensé En todos los seguidores nuevos Ya yo pensé en todos los comments Pero yo pensé En mi familia ¿Qué te hizo? Ok Y puedo entender La mentalidad de un joven de 18 años Que un tipo Que vuelvo Nunca le he quitado Los quilates a Anuel 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 es una estrella De la música latina Ha hecho tantas cosas grandes Por 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 su esquina del trap Los números están ahí Su fanbase está ahí Nunca se le ha restado Nunca Ni se le restará No Su historia ya está ahí Y seguirá Ahora Ocean Pavón Yo sé lo que es tener 18 años Y que sé Y que alguien como a Anuel Lola Te llame A que tú lo entrevistes ¿Qué te hizo? O sea ¿Cómo? Tú lo llamaste y le dijiste que no O sea ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Yo le dije Yo le dije Déjame pensarlo Y él dijo Sí, sí Piénsalo Yo estoy dispuesto Para hacer una entrevista contigo Te puedo ayudar Con las preguntas Y Eso Pero yo lo hubiera Hecho diferente Como que yo Obviamente lo hubiera hecho En tu plataforma Hasta más Yo lo hubiera hecho Hasta aquí Yo me hubiera sentado Donde tú estás Ya no es donde yo estoy sentado Pero él no quería eso Él no quería Nada relacionado Con Molusco TV Y entonces Las cámaras son Molusco TV Eso Algo de Molusco TV Iba a pasar Y yo no iba ahí solo Yo quería que tú fueras A la entrevista Yo quiero que Yoito me ayude también So Molusco TV va a estar relacionado Sí o sí Que todo Como quiera Porque sí Yo lo hubiera hecho Con esas reglas Como que mira En el canal de papi Sí Y posiblemente La percepción De Anuel O de cualquier otra persona Sea que Que Si ya tú eres famoso Y toda la cosa Y nosotros Y que nosotros No queremos hacerte Tu plataforma Al contrario Igual que La plataforma de Paula Tu hermana De Pauli Ella misma la está construyendo Y nosotros Le estamos dando la mano Y nosotros Le compramos los equipos Nuestro equipo de trabajo La está ayudando A poder que ella grave De igual manera Vamos a construir la tuya Con todo nuestro equipo De trabajo ¿Entiendes? Vamos a hacer las tuyas Que tú hagas tus propios contenidos Que tengas tu propio Tu propio canal Porque tú sí vas a seguir creciendo Y tú vas a querer Hacer tus cosas Que lo más seguro No van a coincidir Con las mías ¿Entiendes? Y porque tienes todo el derecho De tener tu plataforma Y monetizarla Eso Y yo lo comprendo Y yo como papá Lo comprendo O sea yo no tengo problemas Con eso Y yo siempre he establecido aquí Y lo he dicho mil veces Como si hubiera mucha gente Que piense Que yo quiero Oprimir a mi hijo Para que mi hijo Nunca me pase por el lado Al contrario Cuando yo veo Desde que eres niño Te he dicho Yo quiero que tú seas Más grande De lo que yo En este momento soy O he sido O whatever En cuestión profesionalmente Hablando ¿Entiendes? Yo no tengo problemas Con eso Al contrario Me sentiría mega orgulloso Me veo Cada vez que digo eso Me veo como si estuviera Sentado Como si yo fuera Un jugador de envío Y retirado Y estoy viendo a mi hijo Partiéndola en la cancha En ese momento Y haciendo números Más grandes que yo Me siento como si fuera Me sentiría como si fuera El papá de Stephen Curry Que cada vez que lo veo Sus ojos Es de tipo Un tipo que hizo Pan Que fue un jugador Normal en el NBA Y no fue Fue caballito Pero no fue como el hijo Y él está viendo A su hijo Partiéndola Así Me quiero sentir yo No tengo problemas Y por eso lo aclaro ¿Lo llegaste a llamar Y le dijiste que no ¿O qué hiciste? Lo dejé en visto ¿Tú dejaste en visto Anuel Doblea? Nunca lo llamé ¿Digaste hablar con gente Para tomar la decisión De no hacer la entrevista Con Anuel? Sí Hablé con mis amigos Hablé Sí, sí Hablé ¿Y qué te dijeron Te dijeron Tus amigos? Que la haga Pero Ellos no están En la misma posición Que yo Y ¿Cómo yo voy a Echarte el pie Si tú eres El que me está Echando la mano Siempre? ¿Me entiendes? Si Anuel está viendo esto Y él quiere hacerla Si de verdad quiere Que yo lo entreviste Va a ser aquí Como Loco TV Wow No, y estás ahí diciendo O sea Esta plataforma Lo seguirá apoyando Claro Tú vas a ver que cuando saques música nueva Nosotros la vamos a subir Sí No va a pasar absolutamente nada Somos distintos Muy distintos